lo que nos corresponde es entonces vamos a ver los ángulos en posición normal 1 antes de empezar tenemos que ver que es un ángulo trigonométrico ya tenemos que ver, observar la definición de un ángulo en trigonometría es diferente a la definición de un ángulo en geometría ya muchachos, entonces necesitamos ver primero la definición del ángulo trigonométrico ya como estamos, buenos días a todos, buenos días a Londra buenos días a Yajaira, Katia y todos los demás muy bien, entonces jovencitos que es lo que vamos a hacer aquí muchachos que es lo que vamos a hacer acá como te decía, vamos a definir primero lo que es un ángulo trigonométrico ya vamos a ver un ángulo trigonométrico aquí vamos a ver ahí está muy bien entonces vamos a poner por acá ángulo trigonométrico jóvenes no porque la definición de esto tiene que ver con esto de acá no, la definición del ángulo en posición normal necesita que tú tengas la idea clara del ángulo trigonométrico ya profe, entonces que es un ángulo trigonométrico un ángulo trigonométrico está formado por dos rayos podríamos decir que a uno le vamos a llamar lado inicial y al otro le vamos a llamar lado final pero el lado final que es lo que va a suceder que el lado inicial va a iniciar por los dos van a iniciar juntos y el rayo va a empezar a rotar y esa cantidad de rotación es el ángulo trigonométrico profe, entonces por eso en trigonometría podemos observar ángulo por ejemplo de 60 ángulo de 90 ángulo de 120 ángulo de 180 si seguimos girando ángulo de 270 ángulo de una vuelta ya hemos dado una vuelta entera y podemos tener ángulos de una vuelta porque el sigue rotando el lado final ¿te das cuenta o no? y si rota en sentido antihorario es un ángulo positivo pero que pasa si nosotros en vez de rotar en sentido antihorario rotamos en sentido horario a profesor vamos a generar ángulos negativos ángulo de menos 30 ángulo de menos 90 por ejemplo ángulos de menos 180 y así etcétera entonces profesor lo que nosotros debemos recordar y saber es que el ángulo trigonométrico es un giro ya es un giro, un barrido una rotación de este un lado final desde el lado inicial hasta el lado final ya muchachos entonces siempre siempre es una rotación claro que sí entonces profesor vamos a tomar en cuenta esto de acá siempre para no olvidarnos ya entonces siempre siempre es una rotación jovencitos ya siempre es una rotación muchachos ¿queda claro jóvenes? sí, confirmen por favor sí, entonces vamos a ponerle ángulo teta confirmen por favor si está claro para todos y todas entonces este es el ángulo vamos a ponerle ángulo teta a este vamos a ponerle obviamente el lado inicial ¿cierto? y eso vamos a ponerle el lado final entonces profesor que el ángulo trigonométrico es la rotación o barrido o el giro de un rayo desde el lado inicial hasta el lado final listo ¿se entendió jóvenes? ¿sí? ¿se entendió? muy bien perfecto entonces con esta idea con esta idea vamos ahora sí a definir lo que es un ángulo en posiciones normal bueno ya entonces esperate vamos a este vamos a ponerlo aquí para que lo tengas ¿ya? listo entonces jóvenes que es un ángulo en posición normal y ahí están sus sinónimos ¿ya? canónico o estándar lo puedes encontrar con ambas definiciones en los ejercicios ¿no? me dicen un ángulo en posición canónica un ángulo en posición estándar o un ángulo estándar un ángulo canónico es lo mismo ¿ya? es lo mismo y tiene dos condiciones ¿ya? tiene dos condiciones primero su vértice coincide con el origen de coordenadas ¿no? el vértice está aquí ese es el vértice ¿ya? ese es el vértice jóvenes coincide con el origen de coordenadas está en el 0,0 y su lado inicial se encuentra en el semieje positivo x de las abscisas ¿ya? se encuentra en el semieje positivo x de las abscisas entonces por ejemplo nosotros ¿qué es lo que vamos a observar? que a veces no se ve vamos a observar que aquí hay un un lado inicial que no se grafica casi siempre no se grafica es masca nunca casi casi se grafica yo lo estoy diciendo aquí para que lo veas entonces tenemos un lado inicial y luego pues aquí va a empezar a rotar y va a rotar hasta acá y va a quedar de repente en el segundo cuadrante por ejemplo ¿no? va a quedar de repente en el segundo cuadrante ¿cierto? ¿si? o por ejemplo va a quedar pues en el va a seguir no va a empezar acá siempre empieza acá va a empezar a rotar y queda de repente en el tercer cuadrante o empieza aquí a rotar y luego rota hasta acá queda en el tercer cuadrante pero siendo un ángulo negativo ¿te das cuenta? entonces pertenece al tercer cuadrante pero ángulo negativo ah profesor pero no me has explicado que es un plano cartesiano como podemos poner los cuadrantes vamos a ponerlo ¿si? vamos a ponerlo aquí nada más ¿si? para que lo recuerdes lo ponemos aquí atrás lo ponemos aquí y decimos lo siguiente ¿no? vamos a borrar aquí todos los garabatos y decir profesor yo si tengo un plano cartesiano ¿no? tengo mi eje X tengo mi eje Y vamos a ponerle el eje Y primero tengo el eje X de las abscisas vamos a ponerle aquí X aquí vamos a ponerle un mayúsculo mejor ¿ya? eje X y eje Y recordar pues un poquito de tu geometría analítica ¿ya? profesor hacia arriba ¿si? hacia arriba las Y son positivas hacia abajo las Y son negativas hacia la derecha las X son positivas y hacia la izquierda las X serán negativas y entonces profesor recordar pues los cuadrantes que van siempre en sentido antihorario este será el primero voy a ponerlo con verde este será el primer cuadrante ese de acá será el segundo cuadrante ¿estamos bien? ese de acá será el tercer cuadrante y ese de acá será el único que piensas en el cuarto cuadrante listo listo entonces por eso dice que el ángulo alfa pertenece al segundo cuadrante ¿ya? el ángulo alfa pertenece al segundo cuadrante ¿queda claro lo que estoy diciendo? ¿si? a ver muy bien acá algo importante vamos a borrar esto que acaba de sombrear pregunta muchachos pregunta este ángulo de acá que voy a graficar vamos a cambiar otra vez el color y vamos a ponerlo más gordito para que veas voy a graficar aquí el lado inicial y voy a graficar ahora el lado final lo giramos hasta acá y hago que coincida ¿qué ángulo es ese de ahí? ¿qué ángulo es ese de ahí jóvenes? ¿cuánto es ese ángulo? 90 claro que sí ese ángulo es 90 claro que sí ángulo recto ángulo de 90 pregunta ¿el 90 pertenece al primer cuadrante o al segundo cuadrante? ¿a? ¿al primer cuadrante o al segundo cuadrante? ¿al primero o al segundo? al primero dicen la mayoría ¿será esta vez por mayoría? a ninguno la respuesta es no pertenece a ningún cuadrante el límite no pertenece no pertenece así que si nosotros nos enfocamos en la primera vuelta si en la primera vuelta vamos a decir que si está en el primer cuadrante ¿no? si decimos que x pertenece al primer cuadrante no x pertenece al primer cuadrante entonces va a estar ¿de qué ángulo a qué ángulo? si me dice que x pertenece al primer cuadrante ¿de qué ángulo a qué ángulo está jóvenes? ¿de qué ángulo a qué ángulo estará? si pertenece al primer cuadrante ¿de entre 90? ¿de 0 a 90? ya de 0 a 90 pero intervalos abiertos o cerrados abiertos intervalos abiertos entonces lo vamos a colocar ya entonces profesor son intervalos abiertos ¿qué quiere decir que son intervalos abiertos? quiere decir que no tomamos en cuenta los extremos no tomamos en cuenta los límites entonces profesor vamos a decir que x pertenece no me encuentro el símbolo de pertenencia pero no importa x pertenece al primer cuadrante ya x pertenece al primer cuadrante vamos a ponerlo entonces de esta forma si este nosotros tenemos lo siguiente ¿no? el primer cuadrante será de 0 grados ¿no? de 0 grados intervalo abierto ahí está hasta 90 grados obviamente estoy hablando de la primera vuelta ¿no? hasta 90 grados también con intervalo abierto cuidado por favor cuando trabajemos con esto porque a veces los intervalos son engañosos ya a veces los intervalos son engañosos profesor segundo cuadrante segundo cuadrante vamos a tener que va a ir desde 90 también intervalo abierto hasta pues el 180 ya intervalo este también abierto ya x va a estar entre 90 y 180 y esto nos va a servir bastante para que cuando hagamos ya definiciones de este problemas un poco más complejos sobre esto o de repente llevarlo a otro tipo de ejercicios como de repente en identidades que tenemos que sin factorizar tener en cuenta de repente algún signo sobre todo de repente en ángulo mitad que vamos a ver próximamente o de repente en funciones o de repente también en este como se llama ecuaciones trigonométricas ya todo eso de ahí es afectado por esta idea de los intervalos entonces acá irá de 200 de 180 perdón a 270 y por último el cuarto cuadrante no el cuarto cuadrante obviamente el cuarto cuadrante va a ir pues de 270 a 360 ¿no? obviamente estoy hablando de la primera vuelta de ángulos positivos ¿no? para que te ubiques pero siempre con intervalos abiertos muchachos ya siempre 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 con intervalos abiertos jóvenes ya no lo olvides queda claro para todos y todas si se entendió si se entendió muchachos vamos entonces a cortarlo confirmame por el chat si me entendiste mientras lo corto y lo lo pegamos aquí mismo ya y vamos a hacer un pequeño ejercicio ya vamos a vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí mismo para que tú identifiques si este ángulo que yo voy a graficar está o no está en posición normal ya entonces a ver jóvenes tenemos que fijarnos obviamente en las flechas ya en las flechas de rotación ya si está o no está en posición normal entonces profesor vamos a borrar todos nuestros garabatos y vamos a no voy a poner una pizarra nueva voy a poner un cuadro blanco para trabajar acá encima listo todos me han entendido muy bien entonces vamos a dibujar un plano cartesiano porque necesito hacer algunos ejemplos para que tú me entiendas un plano cartesiano aquí listo x y y ¿te parece? listo profesor entonces tenemos este ángulo de acá tenemos este ángulo de acá y ese ángulo está incompleto porque debemos señalarlo si y decimos que va desde aquí hasta acá pregunta ¿ese ángulo está o no está en posición normal? ¿verdadero o falso? ¿ese ángulo alfa está o no está en posición normal? ¿verdadero o falso? háblame chat está verdadero muy bien Ricardo perfecto eso está en posición normal claro que sí todo eso de ahí está en posición normal ¿por qué? porque inicia a girar donde me indica en el eje el semieje positivo yx entonces empieza a girar ahí perfecto muy bien profesor muy bien muy bien muy bien voy entendiendo vamos a graficar a ver otro otro ángulo por acá vamos a ponerlo vamos a ponerlo por acá ahí está y entonces decimos esto profesor esto de acá está en posición normal ¿verdadero o falso? el ángulo beta está en posición normal ¿verdadero o falso? háblame verdadero también está en posición normal eso es verdadero si está en posición normal ¿por qué? porque está empezando a girar en el semieje positivo x pero está girando de forma negativa o de forma horaria no hay ningún problema si cumple las dos condiciones vértice acá y empieza su giro aquí está en posición normal ¿queda claro lo que estoy diciendo? entonces eso de ahí es verdadero ya claro horario positivo antihorario negativo claro que sí no al revés antihorario posi horario nega muy bien entonces profesor espérate no quería borrar todo entonces profesor sí este voy entendiendo más o menos vamos a ver otro ejemplo voy a ver otro ejemplo profesor vamos a poner un ángulo por acá sí vamos a poner un ángulo por acá y decimos profesor este ángulo de acá está en posición normal este ángulo de acá está en posición normal ¿verdadero o falso? ángulo no sé teta vamos a ponerle verdad o falso eso es falso porque está empezando a girar en otro lado está empezando a girar en otro lado cuidado ya está empezando a girar en otro lado profesor también me pueden decir esto no tengo esto de acá por aquí y me dicen este ángulo está en posición normal ¿verdadero o falso? ángulo no sé qué le ponemos fi este ángulo fi está en posición normal ¿verdadero o falso? muy bien recontra recontra falso ya recontra recontra falso ya aquí recontra recontra falso claro que sí profesor ah voy entendiendo más o menos y a ver qué es lo que haría con este ángulo para ponerlo en posición normal mira lo que vamos a hacer estaba aquí ¿cierto? estaba aquí este ángulo y vamos a graficar pues este con otro color el ángulo ¿ya? vamos a graficarle el ángulo con otro color y vamos a tener esto de acá ¿te parece? ¿si? listo muchachos entonces lo que nosotros vamos a hacer lo que nosotros vamos a hacer espero a ver que se puede hacer aquí si no a ver voy a intentarlo vamos a intentarlo aquí a ver si se puede ah no sale no sale aquí el gráfico bien no se observa lo que vamos a hacer jóvenes es este claro acá está lo que vamos a hacer jóvenes es este ahorita voy a regresar todo lo que tenía pero lo que me interesa es que tú veas ahora lo copio varias veces ya vamos a tener esto muchachos y lo que vamos a hacer es girar todo el ángulo hasta coincidirlo de esta forma ¿ya? lo que vamos a hacer es agarrar el ángulo que estaba así para ponerlo así ¿por qué profesor? ¿por qué lo quieres poner así? lo quiero poner así por el motivo que es más vamos a este tener esto de acá y voy a este regresar todo esto de acá vamos a copiarlo vamos a copiarlo vamos a copiarlo acá espérate a ver jalo aquí listo ahí está ahí está y borro acá todos los garabatos listo entonces jóvenes para que se vea aquí vamos a ponerlo aquí listo ya profesor este ángulo este ángulo de aquí que estaba de esta forma para poderlo poner en posición normal ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a girarlo y lo vamos a colocar acá ¿te das cuenta? sí y de repente tú no vas a poder si yo te lo explico de otra forma no vas a poder observar el procedimiento correcto cuando tengamos que hacer rotaciones de ángulos para ubicarlos de forma correcta si ya aquí ya está aquí como ya lo grafiqué como lo puse acá ¿está o no está en posición normal jóvenes? ¿está o no está en posición normal? claro ahí ya está coincidimos el eje el vértice y está empezando a girar de forma negativa pero está empezando a girar en la parte positiva del eje X ¿te diste cuenta o no? entonces eso es ese procedimiento es lo que nosotros vamos a hacer cuando el ángulo no está en posición normal lo vamos a llevar generándole una rotación ¿queda claro para todos y todas? ¿sí? ¿queda claro para todos y todas muchachitos? muy bien perfecto borro esto de acá entonces ya podemos ir a la siguiente idea ahora ¿cómo ponemos las ecuaciones las razones trigonométricas cuando el ángulo está en posición normal? el ángulo en posición normal vamos a poner las lo siguiente A bueno acá le han puesto A yo siempre uso X y Y para no confundirnos pero ya vamos a usar la nomenclatura de acá A es la abscisa B es la ordenada R es el radio vector o sea la longitud desde el origen hasta el punto que nosotros estamos analizando ¿cómo hallamos ese radio vector? con esta fórmula A cuadrado o sea abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado entonces ¿qué es lo que tú vas a observar? tú vas a relacionarlo de esta forma profesor ¿qué cosa? vas a decir que la abscisa A ¿sí? la abscisa A va a ser el cateto adyacente va a ser el cateto adyacente ¿queda claro? o sea que las X o sea los valores horizontales los valores de X va a ser la adyacente la ordenada va a ser el cateto opuesto y el radio vector va a ser como la hipotenusa ¿te parece? y aquí vamos a recordarlo de esta forma ¿no? por ejemplo el seno ¿a qué era igual a en un triángulo? el seno ¿a qué era igual? en un triángulo ¿a qué era igual al seno? cateto opuesto sobre hipotenusa claro que sí cateto opuesto sobre hipotenusa entonces fíjate profesor ¿seno qué cosa es? ordenada ¿no? la Y ordenada sobre radio vector R y nos queda B sobre R ¿te diste cuenta la analogía? sí claro que sí hacemos otro ejemplo si quieres profesor ¿a qué era igual por ejemplo la tangente? ¿a qué era igual la tangente de un ángulo jóvenes? a ver en un triángulo ¿cómo llamamos la tangente? háblame ¿cómo era la tangente? no al revés genesis al revés muy bien Jaime muy bien este Ricardo es cateto opuesto sobre el cateto adyacente claro coca entonces fíjate cateto opuesto es la X perdón la Y entonces sería la Y o la B sobre X ¿no? Y sobre X ah profesor entonces Y sobre X fíjate tangente B sobre A Y sobre X ¿te das cuenta? entonces la Y es la del cateto opuesto la X es el cateto adyacente y el radio de vector es la hipotenusa ya recuerda siempre esa analogía y jamás te vas a olvidar pues cómo utilizar los este los ángulos es en posición normal y de aquí de esta idea va a aparecer los signos porque por ejemplo ¿qué signo tienen las abscisas? o sea las X en el lado izquierdo o sea por ejemplo en el tercer cuadrante ¿qué signo tienen las X en el tercer cuadrante? ¿recuerdas? ¿qué signo tienen las X en el tercer cuadrante? a ver regresamos a la anterior este es el tercer cuadrante ¿qué signo tienen las X en este lado? ¿qué signo tienen? positivo o negativo para este lado izquierdo positivo o negativo háblame la X es negativo profe no entiendo a qué te refieres a ver si nosotros ubicamos un punto en el tercer cuadrante no ubicamos un punto en el tercer cuadrante por ejemplo este ponemos aquí por ejemplo por ejemplo por ejemplo acá a esto le vamos a dar un valor vamos a dar el valor de aprovecharse el cuadrante la X es negativa podemos por ejemplo me voy a inventar y voy a poner menos 9 ¿te parece? si voy a poner que el X vale menos 9 y este el Y vale menos 5 ya estoy inventando valores ah profe entonces ¿qué hago? este pongo la X X es igual a X es igual a menos 9 no X es igual a menos 9 Y es igual a menos 5 ¿te parece? y queremos hallar la tangente tangente de teta tangente de teta es igual a este Y sobre X ¿no? Y sobre X Y sobre X ¿no? porque Y es el opuesto X es el adyacente ¿cuánto vale la Y? menos 5 profesor ¿cuánto vale la X? menos 9 profesor ¿qué pasa con los signos? menos arriba y menos abajo ¿qué pasa con los signos? ¿qué pasa con los signos? arriba y abajo ¿qué podríamos hacer con los signos chicos y chicas? menos se simplifican se eliminan entonces me quedan 5 sobre 9 ¿te parece? y te das cuenta por ejemplo que en el este tercer cuadrante la tangente es positiva ¿te diste cuenta o no? ah profe en la tangente en el tercer cuadrante es positiva más o menos me voy dando cuenta ah profe si tienes razón mira a ver vamos a hacer otro ejemplo arriba vamos a hacer otro ejemplo arriba vamos a ponerle acá este un punto también vamos a ponerle un punto y vamos a ubicar el coseno ¿te parece? ya vamos a ubicar el coseno entonces profesor si yo tengo acá para este punto inventamos valores la x es positiva o negativa jóvenes la x en el segundo cuadrante es positiva o negativa es negativa ¿no? ponemos de repente menos 3 no menos 3 y la y es positiva la y es positiva entonces vamos a ponerle 4 listo profesor entonces es un menos 3,4 entonces profesor hallo la x x es igual a un menos 3 hallamos el valor de y que y es igual a un 4 y para esto yo quiero hallar el radio vector el radio vector haciendo el pitágoras 3 al cuadrado 9 4 al cuadrado 16 9 más 9 9 más 16 25 raíz de 25 5 ¿no? o sea el radio vector sale 5 por pitágoras o si no triángulo de 3,4 y 5 como quieras entonces ya tengo ubicados los valores vamos a como te dije hallar el coseno del ángulo alfa coseno del ángulo alfa profesor será este ¿qué será? ¿a qué será igual coseno? x sobre r o y sobre r ¿tú qué dices? x sobre r o y sobre r muy bien x sobre r entonces profesor será x entre r x entre r profe x entre r entonces ponemos los valores ¿ya? ponemos los valores y esto será pues menos 3 sobre 5 menos 3 sobre 5 y tenemos ya el valor y el signo ¿te das cuenta que apareció un negativo para el valor del coseno? ah profesor si tienes razón entonces va a haber valores que va a salir positivo y va a salir negativo pero si tú respetas esto de acá los signos te salen de frente no tienes que hacer nada más ¿de acuerdo? ¿si? los signos te salen de frente y no tienes que hacer nada más vamos a poner esto de acá como método 1 ¿te parece? porque vamos a aprender un segundo método y tú vas a escoger ya para para ti mismo o misma cuál es el método que a ti te va a ayudar más ya eso ya depende de ti ¿cómo ubicar razones trigonométricas en de ángulo de posición normal? tenemos entonces el método 1 ¿te parece? muy bien respetando pues lo que hemos aprendido de x y y ah profesor entonces aquí este ah no acá está acá está justamente el método 1 ¿no? el punto pertenece al lado final justamente método 1 ¿no? y acá tenemos vamos a añadirle esto de acá vamos a ponerlo por acá vamos a borrar esto como añadido ya vamos a ponerle acá método 1 listo vamos con el método 2 vamos con el método 2 ahí vamos con el método 2 profe el método 2 consiste en saber los signos de antemano ¿ya? y este método 2 lo vamos a usar en distintos casos pero te lo enseño porque algunos de repente están acostumbrados ¿no? de repente no es la primera vez que ves esto ya lo has visto de repente en el colegio lo has visto en otro lado o lo has visto en algún tutorial y usan el método de dibujar triángulos en el plano cartesiano ¿no? dibujamos triángulos en el plano cartesiano con eso hallamos las razones trigonométricas y el problema son los signos entonces debes saber los signos de antemano ya debes saber los signos de antemano y también estos signos me sirven para hacer otros temas como ecuaciones como este funciones las mismas identidades ya muchachos entonces es importante que nosotros sepamos después de hacer todo esto que signos va a tener cada razón trigonométrica en cada cuadrante ya entonces vamos a aprenderlo con una sencilla analogía o una sencilla mnemotecnia podría decirles también ya entonces profesor vamos a ver vamos a ello tengo mi eje cartesiano tengo acá x y y y decimos profesor en el primer cuadrante cuáles son positivas cuáles son positivas en el primer cuadrante háblame qué razones que razones son positivas en el primer cuadrante todas pues si la x y la y son todas positivas entonces aquí todas son positivas todas las rt son positivas ya aquí solamente voy a mencionar las positivas muy bien vamos con este cuadrante de acá ¿qué cuadrante es este de acá? ¿qué cuadrante es este de acá? háblame en chat ¿qué cuadrante era? ¿qué cuadrante era? el segundo muy bien el segundo muy bien Nayeli el segundo pregunta la palabra segundo ¿con qué letra empieza? ¿con qué letra empieza segundo? la palabra segundo con s oye ¿con s de qué? aprofea ¿con s de qué? con s de seno con s de seno claro que sí entonces tengo seno y vamos a ponerle la inversa ¿cuál es la inversa del seno? sea la que la volteas nada más ¿cuál es la inversa del seno? no la inversa no con razón la inversa la inversa ¿cuál es la inversa del seno? ¿cuál es la inversa muy bien Nayeli la cosecante no la inversa no la no la corrazón la inversa profe ¿qué era inversa? a ver vamos a recordar otra vamos a recordar profesor si yo tengo seno seno ¿qué es? seno es cateto opuesto sobre hipotenusa su inversa cosecante ¿quién es la cosecante? la hipotenusa hipotenusa sobre cateto opuesto al revés nada más volteas el valor ¿te das cuenta o no? ah profe entonces tengo el seno y su inversa ¿ya? el seno y su inversa ¿queda claro lo que estoy diciendo? ¿sí? no te olvides por favor el seno y su inversa el seno y su inversa muy bien vamos a seguir entonces con nuestra analogía con nuestra neumotecnia lo importante que cosa es que te acuerdes segundo con ese deceno muy bien tercero la palabra de tercero ¿con qué letra empieza? háblame ¿con t de qué? ¿con t de qué? de tangente claro y por supuesto que sí t de tangente profesor y la inversa de la tangente ¿es así de facilidad? la inversa de la tangente ¿cuál es? la cotangente ahí sí no hay problema de confusión la inversa de la tangente es la cotangente claro y por supuesto que sí perfecto luego tenemos la este el cuarto cuadrante la palabra cuarto ¿con qué letra empieza? ¿con t de qué? háblame ¿con t de cuál cosecante? la cosecante ya está aquí ¿con c de qué? ¿cuál falta con c? de coseno claro que sí coseno c de coseno no podemos repetir c de coseno ¿y cuál es la inversa del coseno? muchachos ¿cuál es la inversa del coseno? no, con tangente está en el tercero hija muy bien Abel claro que sí la inversa del coseno es la secante la inversa del coseno es la secante entonces profesor ya sabemos cuáles son positivas en cada cuadrante profesor o sea que en el segundo cuadrante seno y cosecante es positiva las demás eran negativas profesor si yo oyo coseno en el segundo cuadrante me debe salir negativo si yo oyo por ejemplo una tangente en el segundo cuadrante me debe salir negativo profesor si yo oyo por ejemplo una secante en el segundo cuadrante me debe salir negativo también ah profe más o menos voy a entender una idea y si yo oyo un seno en el tercer cuadrante me debe salir negativo si yo oyo una tangente en el tercer cuadrante me sale positivo porque yo ya sé que tangente tico tangente son positivos en cada uno de los cuadrantes ¿queda claro lo que estoy diciendo jóvenes? si ay borré todo no quería borrar todo ahora si ¿queda claro lo que estoy diciendo? si listo entonces ¿en qué consiste el método? en graficar un triángulo si consiste en graficar un triángulo ¿cómo podríamos ponerle? pegado al lado no al lado vamos a ponerle del eje x eso es importante porque a veces no sabes ni cómo graficar el triángulo te lo enseñan el método y no recuerdas que el triángulo que tú grafiques debe siempre estar este pegado o al lado del eje x entonces por ejemplo si nosotros queremos hallar la razón trigonométrica del siguiente y queremos hacerlo de esta forma y decimos profesor tenemos este ángulo en posición normal y nos da pues este punto nos dan el punto este no sé vamos a ponerle no sé que le ponemos vamos a ponerle es que no no quiero usar valor ya vamos a ponerle 7 y 24 ya para usar 25 otro triángulo notable entonces profesor esto de casa era menos 7 ya menos 7 vamos a ponerle punto y coma menos 24 pero tú debes saber manejar el plano cartesiano arriba y al derecho porque si no tampoco vas a poderlo hacer ya debes aprender a manejarlo bien en tu plano cartesiano que quiere decir esto de cada profesor quiere decir que podemos nosotros graficar un triángulo donde grafico el triángulo lo grafico pegado al eje x aquí ya ahí graficamos el triángulo te das cuenta vamos a hacerlo con otro color para que lo veas bien aquí graficamos el triángulo y aquí trabajamos aquí vamos a ponerle pues un ángulo ficticio con este ángulo ficticio lo hallamos el valor en ese triángulo y luego le ponemos el signo correspondiente profe esto es la x ese es el valor vertical u horizontal la x es vertical o horizontal jóvenes vertical o horizontal háblame horizontal o sea que ese 7 es el cateto horizontal esto vale 7 te das cuenta o no ah profesor entonces aquí le ponemos esto vale 7 tiene una longitud de 7 profe el vertical es el y el 24 entonces lo ponemos acá este cateto vertical es el que vale 24 profesor ah profe lo ponemos y completando el radio vector haciendo pitágoras o sabiendo los valores de 24 25 y 7 el radio vector vale 25 entonces que es lo que hacemos acá después de haber graficado nuestro triángulo vienen dos pasos el primero es poner el valor de la razón trigonométrica que tú quieres con respecto al triángulo tenemos ahí por ejemplo seno del ángulo ¿no? vamos a ver que el ángulo es teta por ejemplo según el triángulo el seno es opuesto sobre este hipotenusa el opuesto es el 24 la hipotenusa es 25 estamos conformes o no profesor lo ponemos lo ponemos pero nosotros una vez que lo ponemos decimos profesor tenemos seno tenemos seno y este seno es este está en el tercer cuarante ¿qué signo tiene el seno en el tercer cuarante jóvenes? ¿qué signo tiene el seno en el tercer cuarante? ¿qué signo tiene el seno en el tercer cuarante? muy bien Fernanda ¿quién más? vamos no no es positivo en el tercer cuarante fíjate ¿quiénes son positivos en el tercer cuarante? tangético tangente todas las demás ¿qué serán? todas las demás ¿qué serán? nega negativa claro que sí entonces profesor el seno en el tercer cuarante es negativo por lo tanto después de poner el valor yo debo evaluar el signo y decir profesor acá me falta un menos aquí me falta un menos entonces la respuesta correcta será menos 24 sobre 25 ¿te diste cuenta? profesor ¿cuáles son los dos pasos? el primero es hallar de forma convencional o sea en el triángulo la RT ¿no? la razón trigonomética dos ponerle el signo correcto y listo ponerle el signo correcto tiene esos dos pasos ese sería otro método para este ubicar los ángulos ¿no? o los valores de las RT de las razones trigonométricas en un ángulo en en los ángulos de posición normal no el de 25 es con el ángulo de 16 y 74 pero puede ser cualquier valor en realidad yo he puesto esos valores para trabajar con valores conocidos ¿se entendió el segundo método jóvenes? ¿se entendió? confírmame por favor ¿se entendió el segundo método o quieres que repita? a ver repetimos un resumen pequeño ¿qué es lo que va? ¿cómo funciona el segundo método? ahora no combine los dos métodos o es uno o es el otro ¿ya? no combine los dos metros o usas el método uno que ya te enseñé que es simplemente reemplazar x y y usas el método dos yo acá tenemos acá tenemos un ángulo en el tercer cuadrante tenemos su punto menos 7,24 entonces ¿qué haces? graficas un triángulo siempre pegado al este pegado al eje x o sea si el ángulo está aquí graficamos hacia el eje x ¿por qué digo esto? porque se lo graficamos hacia acá y ponemos el ángulo acá no, eso está mal siempre pegado al eje x listo profesor entonces acá ponemos un ángulo ficticio ¿no? o decimos que ahí es teta ficticiamente y entonces profesor decimos este es x x es horizontal este cateto vale x 7 este es y el y es vertical este cateto de acá va a valer 24 luego de hacer pitágoras descubrimos que el radio vector vale 25 que es la hipotenusa de ese triángulo listo profesor entonces ponemos ahí el 25 ¿qué más? luego decimos profesor seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa a seno es cateto opuesto sobre hipotenusa 24 sobre 25 y luego me voy a mi cuadro de signos profesor en el tercer cuadrante aquí el seno ¿qué signo va a tener? negativo porque solo serán positivas tangente y cotangente las otras cuatro razones en esta ubicación son negativas por ese motivo le ponemos el signo negativo aquí delante y ya terminamos nuestro nuestro método 2 ¿ahora si se entendió? ahora si se entendió jóvenes por ejemplo lo haces en el cuarto cuadrante profesor aquí ahí está cierras tu triángulo de esta forma hallas por ejemplo este ángulo de acá y haces la razón que tú quieras y luego pones el signo el otro de repente puedes ponerlo no sé en el segundo cuadrante haces tu triángulo aquí siempre pegado al eje X ya haces tu triángulo acá ah profesor tengo acá este valor este valor y este ángulo hallo los valores de las razones que yo quiera y luego le pongo el signo al final no ese es un ejemplo que yo puse puedo hallar por ejemplo también no sé el coseno si tú deseas no hallamos el coseno yo puse seno para hacer el ejemplo nada más no es que yo supiera cómo es puedo hallar el coseno por eso el coseno coseno es adyacente 7 sobre 25 ¿no? o sea adyacente sobre hipotenusa y el coseno que si no tiene en el en el este tercer cuadrante porque seguimos en el tercer cuadrante es el mismo ángulo que si no tiene el coseno en el tercer cuadrante que si no tiene el coseno en el tercer cuadrante negativo entonces a eso le falta un signo menos y entonces quedaría menos 7 sobre 25 el valor del coseno listo perfecto no otro uno último por ejemplo queremos la tangente a ver para terminar y que quede claro tangente del ángulo según el triángulo tangente es opuesto sobre hipotenus perdón opuesto sobre adyacente opuesto sobre adyacente quien es el opuesto en el triángulo 24 quien es el adyacente 7 y que si no tiene la tangente en el tercer cuadrante que si no tiene la tangente en el tercer cuadrante positivo entonces eso queda positivo se acabó ya lo hallé entonces tengo esos dos métodos hallarlo de manera directa con un triángulo y poner el signo luego ese es el método dos el método uno para mí para mí el método uno es el más directo el más sencillo pero a algunos les gusta este método así que también lo enseño por si acaso ya el método uno simplemente es poner x y y hacer la analogía que te dije x es adyacente y es opuesto r radiovector es hipotenusa y con eso puedes ubicar razones trigonométricas y el signo ya te sale por defecto aquí no hay que hacer ningún cambio de signo simplemente simplificar ya en el método dos si hay que ponerle el signo que corresponde perfecto entonces o usas el método uno o usas el método dos no los combines ya no los combines por favor ahora si se entendía muchachos si confirme por favor o usas el método dos Listo, en el gráfico calculé la tangente de teta Entonces jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Un poquito de geometría Ya vamos a hacer un poquito de geometría jóvenes Entonces, simplemente lo voy a graficar y lo voy a borrar Profesor, lo que acá podríamos hacer es semejanza de triángulos Porque yo cierro acá un triángulo, cierro otro triángulo Y digo pues, que esto de acá será pues un menos uno, ¿te parece? Eso de acá será un menos uno, vamos a ponerlo Eso será el menos uno Y eso será como un menos n, ¿te das cuenta? Menos n Acá será pues un dos n Y acá será un ocho ¿Te das cuenta o no? Entonces, ¿qué hacemos? Semejanza de triángulos Semejanza de triángulos Este es a este Como este es a este, ¿no? Semejanza o proporciones También podríamos decir Y eso se va a cumplir siempre en todos los puntos Que están en un mismo rayo En una misma En un mismo lado Ya, podemos tomar un punto por acá, por ejemplo Y va a cumplir lo mismo Ya, va a cumplir lo mismo, jóvenes Entonces, lo que vamos a decir aquí Es Lo siguiente Ya la conclusión ¿Cuál es? X1 Es proporcional a X2 Así como Y1 Es proporcional a Y2 ¿Te parece? ¿Sí? Listo, profe Sí, sí entendí Ya, vamos a decir esto de acá Por conclusión Y esto es lo que tú vas a aplicar siempre Cuando tengas puntos en un mismo lado ¿Ya? Puntos diferentes en un mismo lado Esta idea vas a aplicar Ya te lo demostré ¿Por qué? ¿Por qué? Por semejanza de triángulos, profe Por la semejanza de triángulos Este, profesor, lo aplicamos Decimos lo siguiente Tenemos, a ver X1 Menos 1 Esa X2 Menos N Y esto es igual a quién? Igual a Y1 2N 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 Sobre 8 2N sobre 8 Y operamos Profesor ¿Qué pasa con los signos? ¿Qué pasa con los signos? ¿Qué pasa con los signos de Menos 1 y N? ¿Se eliminan? Claro que sí Se van, profesor Este signo Con este signo de acá se va Claro que sí Y luego ¿Qué hacemos? Vamos a Y luego ¿Qué hacemos jóvenes? ¿Qué hacemos con las N? ¿Qué hacemos con las N? No, no Las N no se pueden eliminar Tengan cuidado No se eliminan jamás en diagonal Unas fracciones Fracciones igualadas No se elimina en diagonal Se elimina siempre en paralelo Arriba con arriba Abajo con abajo O de esta forma ¿Ya? Ah profesor Entonces esto de acá Lo único que queda es Multiplicar en aspa Entonces tenemos acá 2N por N Sería 2N cuadrado Cuidado Si se caerá Cuidadito ahí Es igual a 1 por 8 8 Listo profesor Entonces acá tengo Le saco mitad N cuadrado N cuadrado Es igual a 4 N cuadrado Es igual a 4 Entonces sacamos la raíz Ya tenemos N N es igual a 2 N es igual a 2 jóvenes Listo profesor Si N es igual a 2 Si N es igual a 2 Entonces ¿Qué podemos hacer? Podemos trabajar Con el punto B Si deseas Y decir profesor El punto B Es Este Un menos 1 Menos 1 Punto y coma 4 Entonces una vez ¿Cómo que 4? Claro 2 por 2 4 ¿No? Y una vez que decimos Profesor Sacamos los valores X No Yo siempre uso El método 1 En realidad X es igual a Menos 1 Y es igual a 4 Y la hipotenusa El radio vector No lo necesitamos Hallamos tangente De teta Tangente de teta Es igual a ¿Quién? Es igual a Profesor Es igual Es igual Es igual a Y Sobre X Ya es igual a Y sobre X Y4 Y4 X-1 Y Hacemos fracciones Las fracciones ¿No? Más con menos ¿Qué cosa me da muchachos? ¿Qué cosa me da más con menos? Más con menos una fracción ¿Qué cosa me da? Menos No ¿Cómo que más? Más con menos Menos Más con menos Menos De por eso Acá me sale menos Y 4 entre 1 y 4 Listo Se acabó Clave avión Clave avión Sigue estar graficando triángulos Ya a mí no me gustan La verdad Graficar muchos triángulos Pero si tú quieres hacerlo De esa forma Tú eres libre Ahora quieres que lo haga con triángulos ¿Algún ejercicio? Me dices Profesor A veces con triángulos Pero ahí también También tener la otra perspectiva ¿No? No hay ningún problema tampoco Pero me avisas Pues ¿No? ¿Se entendió? O vuelvo a explicar Alguna parte ¿Se entendió? ¿No se entendió jóvenes? Confírmame El valor 4 ¿Dónde salió? Aquí De aquí hijita N vale 2 Entonces 2 por 2 Salió el 4 ¿Qué parte hijo? ¿Qué parte puedo volver a explicar? No, no No estoy poniendo Ya opuesto Si no Te dije Te dije que hagas la analogía Te dije que hagas la analogía ¿Cuál era la analogía? A ver Regresamos X ¿Cuál es la analogía acá? Método 1 X Es el cateto adyacente El cateto opuesto Es Y Ah profesor Eso es lo que estoy haciendo Eso es lo que estoy haciendo X Es el cateto adyacente Y Es el cateto opuesto Claro No importa No te disculpes Pregunta Todo lo que tengas dudas Pregunta Sin disculparte No tienes por qué Y acá tengo Entonces Y Cateto opuesto ¿No? Porque tangente ¿Quién es? Cateto opuesto Sobre adyacente Entonces reemplacé Reemplacé ¿No? Y sobre X Y sobre X Y luego extraje Pues los valores Esta es la X Recuerda Esta es la X Y esta es la Y Ah profesorcito Entonces Y 4 X Menos 1 Y luego operé la fracción Más con menos Menos 4 menos Entre 1 4 Se acabó Explicar lo de X Ah ya Lo que pasa Lo del X1 Y1 Viene de semejanza Triángulos Ya Son proporciones Si esto es un menos 1 1 4 Este de acá Es un menos 2 ¿No? Porque N Vale 2 Entonces esto de acá Es un menos 2 Punto y 8 A ver De aquí a De aquí a A ver Analiza tú Que me has preguntado ¿Por cuánto Hemos multiplicado? ¿Por cuánto Se ha multiplicado? A ver Hijita ¿Por cuánto Hemos multiplicado El menos 1 Para que me dé Menos 2? ¿Por cuánto Hemos multiplicado El 4 Para que me dé 8? No Solo por 2 Solo por 2 Solo por 2 ¿No? 4 por 2 8 Menos 1 Por 2 Menos 2 Ah profe Entonces se cumple Que es una proporción Claro Y acá por ejemplo Podemos poner uno más Mira Acá este Acá este Esparcín Este Ponemos uno nuevo Ya Ponemos uno nuevo Y lo multiplicamos A ver por algo Entonces le ponemos Acá por 3 Por ejemplo Por 3 ¿Y cuál sería Este punto? Por ejemplo Acá sería pues Menos 3 Punto y coma 4 por 3 12 Y sería un punto Que también Pertenece aquí ¿No? Y eso se demuestra De esta forma Por proporciones O por semejanza De triángulos ¿No? Entonces profesor Como son proporciones Ahora decimos entonces X1 es X2 Como Y1 es Y2 Para mantener la proporción Ahora sí ¿Ya me entiendes De dónde sale? Listo Perfecto Y eso se cumple siempre En todos los puntos De una misma línea Ya de un mismo ángulo Todos los puntos Si tienes varios puntos Siempre cumple La proporción Siempre cumple La proporción Listo muchachos A ver si vamos Con el siguiente Muy bien Entonces profesor Me dice Si tangente De teta Es 3 Calcule el valor De a Entonces profesor Nosotros decimos De este gráfico Podemos decir lo siguiente Que el X Que es la primera Componente Del par ordenado Es un A-1 ¿Te parece? A-1 Tenemos que la Y Es un 4A Menos 1 ¿Te parece? Si? 4A menos 1 Listo profe ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces decimos Esta es la X Voy a ponerlo acá La X ¿Quién era? ¿Quién era la X? Era el cateto adyacente No te olvides ¿Quién era la Y? Voy a ponerlo a ver Para que no Se me vuelvan a confundir El cateto opuesto Entonces Me dice ahora Que la tangente La tangente Del ángulo teta ¿Sí? Del ángulo teta Es 3 ¿Y eso es igual a qué? ¿Eso es igual a quién? Es 3 Vamos a dejarlo por acá Después lo igualamos Tangente de teta ¿Quién es igual? Según la teoría Según la teoría Tangente de teta Es opuesto Sobre adyacente Perdón K sobre co ¿No? No Coca ¿No? Opuesto sobre adyacente Coca Co sobre k Entonces profesor El opuesto Y Sobre X ¿Ya? Y sobre X Coca Y reemplazamos ¿No? Tenemos entonces acá Y ¿Cuánto valía? 4A-1 Sobre este El A-1 ¿Estamos conformes todos y todas o no? ¿Sí o sí? ¿Se entiende lo que he hecho? Os repito Háblame Claro De ahí solo se iguala a 3 Claro que sí De ahí solo faltaría igualarlo a 3 Y despejar el valor de A Ya no te preocupes hijo No te preocupes Entonces igualamos a 3A Profesor Entonces decimos lo siguiente Tenemos este Y sobre X No perdón Este 4A Menos 1 Sobre A-1 Es igual a 3 Y si quieres pues Para hacer el aspita 3 sobre 1 ¿No? Que es lo mismo Entonces hacemos el aspita Tenemos entonces aquí 4A-1 por 1 4A-1 3A-3 Y despejamos El 3A pasa a restar Tenemos A El 1 pasa a positivo Entonces tenemos que A vale menos 2 ¿Se acabó? A vale menos 2 ¿Se entendió? Listo muchachos Perfecto Sigamos ¿Hasано? THa Walmart Más ¿Se acuerda? TEMB 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 O TEMB O CEMB TEMB TEMB TEMBS A ver, del gráfico calcule raíz de 13, seno más coseno del ángulo teta, ya. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar las coordenadas del punto B, haciendo un poquito de geometría. Entonces, voy a dibujar esto. Y digo, profesor, si esto de acá va a valer 2 raíz de 2, ¿cuánto valen estos lados? ¿Cuánto valen estos lados que voy a marcar acá? Este lado, pero este está muy delgadito. Este lado y este lado, ¿cuánto valen esos lados? Cada uno, cada uno vale 2. Cada uno vale 2. Claro, este lado vale 2. Y vamos a ponerlo por acá. O sea, la longitud me refiero, ¿no? Eso ya está demasiado grueso, espérate, vamos a regresarlo. Y ese lado de acá, vamos a jalar por acá, también vale 2. Tiene una longitud de 2, ¿te parece o no? ¿Sí? Listo, profesor, más o menos, más o menos. ¿Por qué? Por el triángulo, pues. ¿Cómo es el triángulo de 45 con 45, ah? ¿Cuáles son sus valores? Mira, lo voy a poner, ah. No debería ponerlo ya, pero vamos a ponerlo. Acá tengo 45 con 45. Triángulo notable. Entonces, ¿cuáles son sus valores? Aquí tengo K. Aquí tengo K. Y aquí tengo K raíz de 2. ¿Te parece? Entonces, ¿cuánto vale K? Acá vale 2, ¿no? Tengo 2, 2 y 2 raíz de 2 en la hipotenusa. No, acá tengo el 2 raíz de 2, es esto. K raíz de 2, K vale 2. Entonces, ah, profe, este vale 2 y este vale 2. Claro que sí. Listo, profesor. Entonces, vamos a ubicar ahora el punto de acá. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Poniendo, pues, los valores en el plano cartesiano. Si todo esto es menos 5. Y acá tengo 2. ¿Cuánto vale este punto de acá? ¿Cuánto vale ese punto de acá? ¿Cuánto vale ese punto de ahí, jóvenes? Menos 3. Claro que sí, muy bien. Claro que sí, es menos 3. Repito. Acá tengo menos 5. Según el gráfico, acá menos 5, profesor. Y según lo que hemos hallado, esto vale 2. Ah, entonces esto de acá es menos 3. Este punto de acá es un menos 3. Vamos a ponerlo. Este punto de acá es un menos 3. ¿No? O esta distancia, ese, esa abscisa es un menos 3. Listo. Esta ordenada, ¿cuánto vale acá? ¿Cuánto vale? Si es hacia abajo, y hacia abajo. ¿Cuánto vale esa ordenada? ¿Cuánto vale esa ordenada? ¿Y hacia abajo? ¿Cuánto vale ese ordenada? ¿Cuánto vale esa ordenada, jóvenes? ¿Nadie? ¿Dos? No Está hacia abajo Está hacia abajo Menos dos Es menos dos, claro que sí Recuerda que estamos poniendo Bcisas y ordenadas Si está hacia abajo, menos dos, profe Pero tú has puesto dos, pues eso es una longitud No es una abscisa, no es una ordenada Eso es una simple y sencilla longitud Ah, profesor, ya te entiendo Claro, eso es una longitud Lo estoy poniendo acá es una longitud, nada más La longitud de ese segmento Ahora, entonces la abscisa Perdón, la ordenada, que va en el eje Y Que está hacia abajo Hacia abajo es negativo Menos dos Listo, profe, entonces ya tengo el punto El punto es ¿No? El punto B Es un menos tres Punto y coma menos dos Listo, profe Entonces le aplicamos Tenemos que X Es menos tres Y esto de acá es el cateto adyacente Y es menos dos Y esto de acá Es este El cateto opuesto ¿Qué nos falta? El radio vector Aplicamos, pues La fórmula del radio vector Profesor, radio vector ¿Qué cosa es? Eh, ¿a dónde estás? Aquí estamos, ¿no? Pitágoras Entonces decimos, profe Tenemos lo siguiente, ¿no? Radio vector ¿Será igual a quién? Claro, raíz de tres Radio vector es igual A este De menos tres Al cuadrado Más Menos dos Al cuadrado Listo Entonces, profe Menos dos Menos tres Entonces operamos Radio vector Sería igual a nueve Más cuatro Y nueve más cuatro Raíz de tres Raíz de tres Y esa raíz de trece Es ¿Quién? Hipotenusa ¿No? Una analogía Como si fuera hipotenusa Profesor Esto es como si fuera hipotenusa Listo ¿Y ahora qué hacemos, profe? ¿Y ahora qué hacemos? Teniendo todos los datos Reemplazamos Reemplazamos En lo que nos piden, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden esto de acá Nos piden esto Listo, profe Entonces reemplazamos Será entonces igual A raíz de trece Que multiplica Al seno ¿Quién es el seno? ¿Seno quién es? ¿Y sobre R ¿O X sobre R o X sobre R? ¿Quién es seno? ¿Y sobre R o X sobre R? ¿Y sobre R? Claro que sí Entonces profesor Lo ponemos Lo voy a poner ya Para que no se me pierda Seno es Y sobre R Más Más X sobre R ¿No? El coseno es X sobre R Listo, profe Cierro por acá Entonces aquí Lo que nosotros vamos a hallar ¿No? Si quieres lo reemplazas ahí O lo operas antes de reemplazar también ¿No? Decimos que Ah, entonces nosotros vamos a hallar Ah, pero acá falta la raíz ¿No? Falta la raíz Espérate Falta la raíz de 13 Ahí está Listo Entonces acá vamos a hallar Raíz de 13 Que multiplica a Y más X Todo esto ya sobre R ¿No? Para ponerlo como fracciones homogéneas Y reemplazamos Reemplazamos Entonces tenemos lo siguiente Tengo raíz de 13 Que multiplica a Y Que es menos 2 Más Este El X Vamos a ponerlo cada uno con sus En paréntesis con su signo Más este El X Que es este Menos 3 Ahí está Y cerramos Y todo esto sobre Este Raíz de 13 Todo esto sobre Raíz de 13 ¿Qué pasa con las raíces de 13 jóvenes? Se van Y menos 2 Más menos 3 Me queda menos 5 Y eso es lo que sale Clave Dedito Menos 5 ¿Se entendió o se entendió muchachos? Confírame por favor Si se entendió o no se entendió Háblame O calla para siempre ¿Está claro para todos y todas? Muy bien Sigamos 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 ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la siguiente? Vamos con la número 4 Me dice Calcular tangente de teta Este es idéntico Es el espejito al anterior Lo mismo La misma idea Vamos a Vamos a ver La misma idea de trabajar con triángulos ¿No? Acá tengo 30 Y esto Lo que voy a hacer es Aquí Trazar esto Fíjate Y decir Profesor Si esto es 30 Esto de acá es 60 grados ¿Cierto? Esto de acá es 60 grados Y esto de acá Va a ser 30 grados Aquí va a ser 30 grados Y aquí va a ser 60 de nuevo ¿Te parece? Y entonces recordamos Los valores De este 30 y 60 ¿Cuáles son los valores Que hayan con el 30 y 60? Vamos a ponerlo en un costado Triángulo A ver 60 y 30 30 y 60 Como quieras Vamos a ver Acá tengo 60 Acá tengo 30 Entonces por eso 30 aquí Se lo pone K Acá se le pone K raíz de 3 ¿Te parece? K raíz de 3 Y aquí se lo pone 2 Entonces profesor Aquí Me conviene usar el método 2 Porque ya está puesto El triángulo ¿No? Acá yo le voy a poner 1 ¿Te parece? Acá yo le voy a poner 1 Entonces vamos a decir Profesor Si acá yo le pongo 1 K tiene valor de 1 Esto va a ser pues Definitivamente 2 Esto va a ser 1 Y esto va a ser pues Este Raíz de 3 De frente ¿No? Raíz de 3 Ah profe Más o menos Sí, sí, sí Entonces ¿En qué triángulo Vamos a trabajar aquí? Aquí Trabajamos en el triángulo Método 2 Entonces profesor Acá decimos Esto vale Raíz de 3 Esto vale Este 1 Entonces Ponemos tangente Tangente de El ángulo siempre El que está pegado A este Es raíz de 3 Entonces profesor La tangente De teta Es raíz de 3 Sobre 1 O sea raíz de 3 Ahí está Pero ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el segundo paso? Muchachitos Evalor el signo Pregunta ¿Qué signo tiene la tangente En el segundo cuadrante? ¿Qué signo tiene la tangente En el segundo cuadrante? Recordemos nuestro valor acá Aquí está Segundo cuadrante Vamos a borrar todo Por mientras ¿Qué signo tiene la tangente En el segundo cuadrante? Muy bien Nayeli ¿Quién más vamos? Los demás quiero leerlos Vamos vamos Si me están siguiendo Muy bien Abel Perfecto ¿Quién más? Muy bien Ricardo revisa Revisa Segundo cuadrante Segundo cuadrante ¿Quiénes son? Seno inconsecante Muy bien Negativo Perfecto Negativo Perfecto Ah bueno ya lo dije No dejé a los demás responder Pero es negativo Tangente en el segundo cuadrante Es negativo Entonces ya salió Este ejercicio jóvenes ¿No? Ya salió este ejercicio Donde la tangente Es obviamente raíz de 3 Pero con signo negativo Porque está en el segundo cuadrante Te diste cuenta Con cuál es la diferencia Entre el primer método Y el segundo En el primer método Me sale de frente el signo En el segundo Debo analizar el signo ¿Ya? ¿Se entendió muchachos? Y aquí Usé el segundo método Porque ya lo tenía graficado Ya lo tenía graficado Y como ya lo tenía graficado Entonces ya lo usé de frente ¿No? Era más rápido para mí En este caso Recomendación Domina los dos ¿No? Domina los dos O usa uno El que tú quieras El que sea más rápido para ti Siguiente Vamos con el siguiente ejercicio Ahí No lo copié Después veremos Los ángulos cuadrantales Y coterminales Jóvenes ¿Ya? Porque acá Este hablaba de coterminales Había una nota Ahí de coterminales Pero no hay ejercicio Sobre eso Así que Vamos a verlo en ¿No? Si tenemos Normal uno ¿No? Ángulos en posición normal uno Obviamente vamos a tener ángulos en posición normal dos Entonces Ahí veremos lo que nos falta Vamos con el siguiente ejercicio Vamos con el siguiente ejercicio AM es igual a MB Ah ya le ponen Le ponen mucha Este Cuando le ponen mucha geometría No me gusta la verdad Pero bueno Porque no Mi curso más flaco Es la geometría De los cuatro mates A ver Vamos a ver Por ejemplo Ustedes enseñan ya trigo ¿Cómo que no le gusta la geometría? Así es ¿No? Uy Son iguales 0 a 16 Listo 0 a 16 Tenemos z Eso es 37 Y lo que vamos a hacer acá Jovencitos Chicos y chicas Es utilizar un poquito De sabes que De base media Ya Vamos a usar un poquito De base media Si yo tengo 16 Vamos a decir Profesor Vamos a trazar un poquito Acá Esto Ahí está Y hacer lo siguiente A es 0 a 16 Si eso es 16 Esto vale 8 Y esto vale 8 ¿Estamos conformes o no? Si o si Confírmame Si estás de acuerdo No estás de acuerdo Eso vale 8 Y eso vale 8 ¿Estamos o no estamos conformes? Si o si Listo Perfecto Si eso es 37 Eso equivale 53 Eso equivale 53 Es más Puedo obviar La geometría Ya que no me gusta Vamos a obviarla Vamos a hacer Trigometría Ángulos montales Entonces Este ángulo de aquí Todos los caminos Llevan a Roma Claro que sí Este ángulo de acá Va a valer también ¿Cuánto va a valer aquí? 53 ¿Te parece o no? Si o si Claro que sí Claro y por supuesto Que sí profe Eso de ahí también vale Vamos Vamos No apareció ¿Por qué? Ahí está 53 grados Listo profe Entonces vamos a enfocarnos En este triangulito chiquito Vamos a enfocarnos En este triangulito chiquito Para poner Este segmento de acá Entonces profesor Lo vamos a llevar A un costadito Un poquito más pronunciado Acá tengo 53 Y acá tengo pues 37 Ese triangulito chiquito Es ese de ahí Esto vale 8 ¿Cierto o no? Y a 53 ¿Quién se lo pone? Se lo pone 4K 4K vale 8 ¿No? Recordar los valores De tu triángulo K es igual a 2 Entonces Recordar que a 37 Se lo pone 3K 3K es igual a 3 por 2 ¿No? Vamos a ponerlo ya Vamos a ponerlo 3 por 2 3 por 2 6 Querido profesor Ah, pero entonces Ya hallamos lo que yo quería Esto vale 6 ¿Te diste cuenta o no? ¿Sí? Esto vale 6 Esto vale 6 Entonces Aquí Yo te recomendaría Que pongas el punto M Ya Porque tú Estás viendo Que pasa por un punto M Fíjate que no No voy a usar Porque yo tendría Que usar por ejemplo Este triángulo Para hacer el método 2 Ya Recuerda Siempre pegado Al eje X Cuidado con ese detalle Entonces Como no está pegado Al eje X Y ya no quiero Volver a graficar ¿No? No me di cuenta Ese detalle Podría hacerlo El gráfico de frente Pero ya Ya lo hicimos así De esta forma Entonces Lo que vamos a hacer Es ubicar las coordenadas Del punto M La abscisa Y la ordenada Profesor Entonces Recuerda que Estas son longitudes Vamos a ponerle Abscisas y ordenadas Profesor A ver M Subhorizontal Es una X La horizontal Hasta M ¿Cuánto vale La horizontal Hasta M? ¿Cuánto vale La horizontal Hasta M? Muchachos ¿Cuánto vale La horizontal Hasta M? 6 Muy bien Abel Muy bien Es 6 Date cuenta Todos nos damos cuenta Que la horizontal Hasta M Vale 6 Pero la X En el segundo cuadrante Que va hacia la izquierda Es positivo O es negativo Positivo O negativo La X Muy bien Muy bien Ricardo Muy bien Abel Los demás Espero que también Hayan pensado Lo mismo Es negativo Entonces acá Tenemos Menos 6 Acá tenemos Menos 6 Entonces profesor La ordenada Ahí no hay problema Porque es 8 hacia arriba La vertical 8 hacia arriba Arriba es positivo Entonces ya tengo La abscisa Y la ordenada Y ese es el punto M Ese es el punto M Listo profesor Entonces vamos a hallar La tangente Entonces decimos Profesor Vamos a cambiarle Un poquito de color Y decimos No La X Vale menos 6 Y eso Que cosa es profesor Eso es cateto adyacente X cateto adyacente Y Vale 8 Y eso Que cosa es profesor Eso es cateto opuesto Te parece Ah profesor Si 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 Y aplicamos Tangente Quien es profesor Tangente Tangente del ángulo Teta Es Recuerda Recuerda Los valores De las razones Trinométricas Coca Opuesto sobre hipotesis Sobre adyacente Sobre adyacente Perdón Opuesto sobre adyacente Entonces el opuesto es Y El adyacente es X Entonces será Y sobre X Por lo tanto Por lo tanto Tenemos Y Va a valer 8 Sobre este menos 6 Y acá simplificamos Y acá simplificamos Tanto signos Como valores Saco mitad Arriba y abajo Y 8 positivo 6 negativo Entonces Más con menos Ley 10 de signos Más con menos Más por menos Menos Entonces acá tengo Menos 4 sobre 3 No El signo va en el medio En realidad Pero acá no puedo Ponerlo en el medio Porque eso tendría que salir Y volver a entrar A la herramienta texto Entonces sería Menos 4 sobre 3 Clave Besito Clave besito Muchachos Clave besito Se entendió jóvenes Se entendió muchachitos Confírmeme por favor Si está claro Para todos y todas Muy bien Perfecto Me alegra bastante Que me hayan entendido Si no me has entendido Y espero que Me hayas preguntado En su momento Porque ya hemos Terminado La clase muchachos Aquí nos vamos a quedar Ha sido un Susto enseñarte hoy Ah ¿Por qué menos 4 Y por qué 3? Ahí recién leo tu pregunta A ver Lo que pasa es que aquí Estoy usando Leyes de signos Yo tengo por ejemplo Menos 2 Sobre menos 3 Entonces Menos o menos Ah esto me da más Entonces me queda 2 sobre 3 O elimino los signos Que es lo mismo O tengo por ejemplo Es Menos 3 Sobre 2 Ah profesor Más Menos con más Me da menos Entonces me sale Menos 3 medios ¿No? Lo mismo aquí Acá tengo 8 Sobre menos 6 Ah profesor Acá tengo más Más con menos Menos ¿Te das cuenta o no? Más con menos Menos Y luego simplifique Mitad de 8 4 Mitad de 6 3 Entonces sale Menos 4 tercios ¿Si? ¿Se entiende viejita? Perfecto Leyes de signos Las leyes de signos En las fracciones Listo muchachos Cuídense bastante Ahora si Ya Cuídense bastante Entonces aquí Nos quedamos Espero que me hayas entendido Todo lo que te he explicado Chau chau Hasta la siguiente clase Chau 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 chau